Estos son los niños del grupo 3, son dos chicos del grupo 3, entonces van a tocar lo que se llama encargo. ¿Los que se la saben cómo han hecho en la carta? ¿Listo? Un, dos, tres, y... Si, re, si, la, re, volaré, la, re, o si. Si, re, si, la, re, volaré, la, re, o si. ¿Listo para andar? Un, dos, tres, y. Vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, un escopetea, bebemos la uña, le gusta, lento y contento. Para al viento, lento y contento, para al viento. Si, do, si, do, re, si, do, si, do, si, do, re, la, re, la, re, volaré, toda la red, o si. Si reciclaré, no habrá reducido Un, dos, tres, y... Vamos para la playa, apúrate el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Cierra la pantalla, me doy tu cintura Tu lego que te haces, en tu sabudia me gusta Te estoy contento, ahora me alejé el sol Te estoy contento, ahora me alejé el sol Te estoy contento, ahora me alejé el sol Amigos, un, dos, tres, y... Si reciclaré, si reciclaré, no habrá reducido Si reciclaré, no habrá reducido Bravo!